...hacia abajo, el octavo lugar alcanza un premio de 8 mil dólares. Así es, ya empieza a ser una costumbre para también la Federación Internacional buscar que en sus competencias también reciban un beneficio económico los países y bueno, eso es importante para también seguir preparando a su selección. Y aquí tenemos un bono extra, una representación fuera del programa que es para deleite del público asistente en el Centro de Natación M86 en Madrid, España y también para deleite de todos nosotros y ustedes que están viéndonos por TBC. 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 Gracias.